El océano, un lugar de misterio y maravilla, siempre me ha llamado. Es un mundo lleno de vida, donde lo inesperado acecha en cada rincón. He tenido innumerables encuentros con sus habitantes, pero pocos tan emocionantes como mi primer encuentro cercano con un tiburón. Fue en la costa de Australia, el agua de un azul cerúleo impresionante. Estaba buceando con un equipo, explorando un arrecife de coral. De repente, una sombra emergió de las profundidades, haciéndose más grande, a medida que se acercaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Una mezcla de miedo y asombro me recorría. Era un gran tiburón blanco. Su enorme figura se deslizaba sin esfuerzo por el agua. Sus ojos, negros e inmóviles, parecían poseer una sabiduría ancestral. Nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz. Un reconocimiento silencioso pasó entre nosotros antes de que girara con gracia y desapareciera de nuevo en el abismo azul. Ese encuentro, un baile con sombras, cambió para siempre mi percepción de estas magníficas criaturas. Encendió en mí una pasión por comprenderlos, por disipar los mitos y revelar la verdad sobre estas criaturas de las profundidades, a menudo incomprendidas. Los tiburones, a menudo retratados como máquinas de matar sin mente, son víctimas de una mala reputación. La realidad es mucho más matizada y fascinante. ¿Sabías que hay más de 500 especies de tiburones? ¿Cada una con características y comportamientos únicos? Algunos, como el coloso tiburón ballena, son gentiles gigantes que filtran el pláncton del agua. Otros, como el tiburón martillo de aspecto extraño, poseen adaptaciones sensoriales únicas que les ayudan a navegar y cazar. Los tiburones son diversos, adaptables y esenciales para el equilibrio de nuestros océanos. Lamentablemente, el miedo generado por las películas de Hollywood ha tenido un impacto devastador en sus poblaciones. Cada año, millones de tiburones son asesinados por sus aletas, una práctica que no solo es cruel, sino también ecológicamente devastadora. Es hora de ir más allá de la mentalidad de tiburón y reconocer a los tiburones por lo que realmente son criaturas antiguas e inteligentes que desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud de nuestros océanos. Los tiburones, como depredadores ápice, se encuentran en la cima de la cadena alimentaria marina. Su presencia es crucial para regular las poblaciones y mantener un ecosistema saludable. Imagina un mundo sin tiburones. Las especies de presas superpobladas diezmarían los bosques de algas y los arrecifes de coral, lo que provocaría una cascada de efectos negativos en todo el medio marino. Los tiburones ayudan a mantener a raya las poblaciones de presas, evitando el pastoreo excesivo y promoviendo la biodiversidad. También se dirigen a individuos débiles o enfermos, asegurando la salud general de sus especies de presa. En esencia, los tiburones son los guardianes de las profundidades, manteniendo el delicado equilibrio de la vida en nuestros océanos. Su importancia se extiende más allá del medio marino. Unos océanos sanos son vitales para regular el clima de la tierra y proporcionar oxígeno. Al proteger a los tiburones, estamos protegiendo la salud de nuestro planeta y, en última instancia, la nuestra propia. Sección 4 Mi llamamiento personal por los depredadores, ápice del océano. Al crecer en el Calipso, el barco de investigación de mi padre, desarrollé un profundo amor y respeto por el océano y todos sus habitantes. He sido testigo de primera mano de la belleza, la fragilidad y la interconexión de la vida bajo las olas. Los tiburones, con su antiguo linaje y su vital papel ecológico, ocupan un lugar especial en mi corazón. Son un símbolo del poder y la resistencia del océano. Un recordatorio de que todos estamos conectados con el mundo natural. Mi petición para ustedes es esta. Edúquense sobre los tiburones, disipen los mitos y conviértanse en defensores de su protección. Apoyen a las organizaciones que trabajan para conservar las poblaciones de tiburones y tomen decisiones responsables como consumidores, evitando los productos que contribuyen a su declive. Sección 5. El futuro de los tiburones. Una responsabilidad compartida. El futuro de los tiburones, y de hecho el futuro de nuestros océanos, depende de las decisiones que tomemos hoy. Tenemos la responsabilidad de proteger a estas magníficas criaturas. No solo por su bien, sino por el nuestro propio. Al apoyar prácticas pesqueras sostenibles, reducir nuestra huella de carbono y abogar por áreas marinas protegidas, podemos crear un futuro mejor para los tiburones y toda la vida marina. Cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Trabajemos juntos para garantizar que las generaciones futuras puedan experimentar el asombro y la maravilla de encontrarse con un tiburón en su hábitat natural. Seamos la generación que cambie el rumbo y proteja a estos guardianes vitales de las profundidades.